14 de Luligancho La regancia ya casi, la andación se enciende El juramento de honor Yo pensé que estaba en el Callao Saludamos Ya va a pisar con la casaquilla número 10 Luis Valdés El pasaje atrás ¡El remate! ¡Qué hora! ¡Qué hora! ¡Rimamos a la ciudad de nuestra compañera! ¡Se viene! ¡El que se encontró! ¡Bien! ¡De vida, Casturina, Amarilla! ¡Chacota! ¡No! ¡Muchas leyes! ¡El remate! ¡I un pino! ¡Dennível! ¡No! ¡No! ¡Gracias!